Que los partidos políticos reciban recursos de sus militantes o simpatizantes es lo ideal, consideró el diputado independiente Pedro Kumamoto quien aseguró que el financiamiento privado debe de ir acompañado de mecanismos de control y fiscalización efectivos, así como reglas claras. Tiene que entrar el privado siempre y cuando se cambien las reglas de fiscalización, tiene que entrar el privado siempre y cuando hagamos reglas acerca del cabildeo, sí puede entrar el privado siempre y cuando pongamos las cosas muy claras al respecto de qué se vale y qué no se vale, porque no me gustaría ver un país en donde los diputados, diputadas, los alcaldes le deben su lugar a los dueños de agencias de automóviles, a los dueños de inmobiliarias y a los dueños de petroleras, eso es lo que no queremos ver. Estas reglas claras deben incluir topes y estrategias para darle seguimiento al origen y destino de los recursos, incluso el financiamiento público tampoco es malo, siempre y cuando no sea excesivo, consideró. Creo que no está peleado tener recursos públicos sensatos y con los cuales se pueden hacer muchas cosas y tener posibilidad de recursos privados, pero que no sean estratosféricos, yo creo que tenemos que buscar una propuesta sensata y en eso estaremos trabajando. Kumamoto promueve una iniciativa para vincular el recurso que reciben los partidos a la votación efectiva, lo cual implicaría ahorros millonarios. Para Señal Informativa, Julio Ríos.